La verdad estaba a punto de rendirme Estaba meditando todo lo que ha sucedido en los últimos contenidos que se ha publicado La cantidad de comentarios negativos, del hate que me han echado Solo porque ustedes no están preparados para las cosas que yo les digo Ustedes para la verdad no están Les encanta vivir engañados y engañadas Y el tema de hoy día es No hagas el rol de la esposa si no estás casada con él En medio de todo este contenido que he hecho No me he metido jamás con esta parejita en particular Por dos cosas Porque no tengo una información certera Y como yo no hablo rascándome del ombligo Pues prefiero no hablar si no estoy segura Pero voy a tomar como ejemplo Porque algo que sí vi Es el rol que estaba haciendo esta chica dentro de esa relación Aclaramos Sí, sí, estoy hablando del Rommel y de la Elvia Maggi Una relación que surgió por ahí En medio de una pequeña controversia Al final ni tan grave Terminaron teniendo un hijo, viviendo juntos Y uno veía cómo progresaban Lo cual es satisfactorio para sus seguidores Ver cómo hacían su casita Cómo ella cocinaba Le ayudaba a cocinar a la suegra Para poder hacer la casita y tal Y luego aparecen como si nada De que terminaron Ella se fue a su casa Con una mano adelante y con la otra atrás Yo digo, ¿cómo así? No se supone que la casa era para ellos dos Mínimamente él como caballero Pues digo, le habrá dejado la casa a ella Para que viva con su hijo No Él salió a aclarar que la casa es de su madre Que era un sueño que él tenía De regalarle una casa a su madre Que no está mal Nadie dice que está mal Pero si tú ya estás viviendo con una persona En este caso con tu mujer Y con tu hijo Hay que ir poniendo prioridades Hubiera sido chévere que hubiera cumplido ese sueño Pero sin tener ningún compromiso Pero cómo es que ahora le haces la mega casa Y tu hijo va a vivir nuevamente Donde estaba la mamá Antes de irse a vivir contigo ¿Dónde queda la prioridad para ese niño? Y claro, muchos dirán No, ella era la pareja Era la responsabilidad de ella apoyarle Mientras el apoyo Sea en base a las prioridades Sí ¿Y de qué le sirvió colaborar? ¿De qué le sirvió a ella Ser linda, buena, caritativa? Para que al final Ella vaya con una mano adelante Y la otra atrás Para que al final El cuento sea de que la casa es para la mamá Y no para él Y yo les digo una cosa En menos de nada Él ya va a estar con alguien más Porque se merece la oportunidad Tanto ella como él ¿Y dónde creen que va a vivir ella? La futura novia No va a estar en la antigua casa de la mamá Porque él no se va a quedar ahí Va a vivir en esa casa Por eso me he cansado de decirles No sean la mujer del proceso No estén ayudando ustedes A esos hombres que no hacen algo por ustedes Y claro Esto les he venido Yo no estoy criticando a la pareja Porque ya les digo No tengo una información Certera De cómo fue su relación Ni por qué terminaron Simplemente me voy a que Ella pues sí Tuvo que irse con las manos vacías Y estuvo apoyándole a él Echando una manito ahí en la obra Porque ahí se le veía cargando Cosas de ahí para la construcción Cocinando Yo también lo haría Digo Pero si la casa va a ser para mí Y luego para que me saquen Por la puerta de atrás Así que chicas Si ustedes van a apoyar En este tipo de proyectos Que sea con prioridad Que sea primero para ustedes Y luego Porque no está mal Ayudar a los papás A la mamá Sobre todo Que nos ha dado la vida Pero también pues Tenga en cuenta De que ya tienen un hijo Y más Y más Hay un hijo de por medio Primero preocupense De que las cosas Vayan a favor de sus hijos Y me iba a quedar callada Porque digo Estos no valoran nada Echan en saco roto Todo lo que les digo Y enseguida decir Esta que anda metida En la vida de ellos No me estoy metiendo En la vida de ellos Porque esto es el pan De cada día Esta situación Se da Todos los días Con parejas que conocemos Y con parejas que no Pero al final se da Lo que les digo Es que ustedes A futuro No formen parte De estas cosas Es más Si la próxima vez Veo que Sus novios Le están poniendo cacho Yo no les voy a avisar Ahí que carguen Con sus cachos respectivos Por mala gente ¡Vamos! 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 Gracias.